Yusef graba las imágenes de este gesto solidario de Sin Fuegos con su pueblo. Es el único estudiante palestino en la provincia y las hace llegar a un colega que, egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, presta servicio en un hospital de Gaza. Su pensamiento hoy fue para Fidel, defensor permanente de la causa de Palestina. Gracias a él y al pueblo cubano, hoy tenemos miles de profesionales de salud brindando servicios y impartiendo humanidad y socialismo, honorando el legado de nuestro comandante por un mundo mejor. Ataques de Israel, equivalentes a la descarga de dos bombas atómicas, se condenaron en tribuna abierta. También en la principal plaza Cienfueguera, el Parque José Martí, el repudio al fusilamiento de personal sanitario, la muerte de recién nacidos, la denuncia de crímenes de lesa humanidad. Hoy, día 46 de la agresión de supuestos estadounidenses fascistas contra la Palestina ocupada, en especial en la Franja de Gaza, lo cual se ha convertido en un campo de concentración masivo que ha viajado hasta el momento más de 13.500 másteres y más de 32.000 heridos, por encima del 60% de ellos niños y mujeres. Los niños son amor, y el amor los nutre, los hace fuertes e invulnerables. ¿Cómo puede matarlos tanto odio? Los bombardeos a hospitales, ambulancias, escuelas y la destrucción masiva de viviendas e infraestructura vial constituyen un castigo colectivo y graves violaciones al derecho internacional humanitario. Fue la acusación de esta profesora universitaria, a propósito de la Jornada Mundial de No Violencia contra la Mujer, un reclamo de paz en nombre de la Unión General de Mujeres Palestinas, que durante 50 años ha denunciado la injusticia del conflicto que sufren por más de siete décadas. ¡Viva la causa palestina! ¡Viva! La integrante del Comité Central y Primera Secretaria del Partido, Marídez Fernández López y Angélica María Lloren Fernández, miembro del Consejo de Estado. Niños, estudiantes, obreros, cienfuegueros, todos pidiendo paz en Palestina. ¡Por el futuro del mundo, por el amor y la paz! Ismari Barcia, Notis 1 ¡Viva! ¡Viva!